Saludos mi gente del canal. Hoy traemos un tema de actualidad muy interesante, parecido al que estuvimos con la partida de Carlsen con un gran maestro de Rusia que la venció en Baikansay, pero hoy nos tocó el turno con el portento de la ajedrez actual. Es el iraní Arian Firuza. Firuza es un joven de Irán que, bueno, por su condición de religiones y de la situación política de ese país persa, entonces el ajedrez es una actividad secundaria. Firuza tuvo que jugar en un momento bajo la bandera de la FIBE y eso trajo muchas preocupaciones porque muchos de nosotros que somos ajedrezistas vimos esta situación y ver este talento que es un portento actual y que muchos dicen que en el futuro campeón mundial puede saltar a Carlsen y le puede ganar y si, Casparo dice lo mismo. Entonces, bueno, hoy me permito hablar de esta gran figura ya de la ajedrez internacional. Me imagino que con el ascenso que va tomando en los últimos torneos, ya pronto estará en los top 10 mundial y bueno, veremos a Riennes con muchas oportunidades de avanzar y pelear el título a Carlsen. Yo quería comentar algo interesante sobre la manera que juegan estos millenials. Estos millenials han traído como consecuencia que por los módulos, por la manera como uno y yo analizan perfectamente, juegan de una manera diferente. Son implacables con la iniciativa, ya que parece que toda la preparación se hace con esta tecnología. Muy diferente a los años 70, 80 y hasta los 60, donde la escuela soviética tenía su estructura en base a todas esas organizaciones que tenían. El gran Bobbini con su escuela, habían salido los Casparo, los Carpo. Y entonces, ya hoy en día en la internacional, con todos estos módulos y la tecnología, había permitido a que cada día más jóvenes de diferentes países. Era imposible casi ver una figura internacional de la ajedrez así, brillante. Entonces, hoy lo veo muy fácilmente y con muy poca edad. Entonces, yo quería traer la partida de Cirusa, que jugó contra Pentalha Hare Krishna, en Baikazei, para que vean, más o menos, de la manera tan particular que juega este portento del ajedrez mundial de Irán. Arian Cirusa, lo vamos a ver con la pieza negra contra Pentalha Hare Krishna. La partida comenzó con una... la mitad de dama, Cirusa gol en lava, a lo cual Pentalha le hizo la barrieta del cambio del centro, de peones. Y fíjense que, qué pasa. Aquí, Pentalha trata de no jugar algo muy visto, muy teórico, a lo cual, ahora, Firusa hace esta tremenda jugada. El caballo E7, que es una novedad, porque antes se habían jugado otras combinaciones, como el F6, el enfoque normal, o cambiarle al alfil F4, pero vamos a ver la línea que usa Firusa, para jugar con Hare Krishna. Entonces, la partida continúa, controla C1, y aquí, bueno, trata de pulsarlo para que el alfil Lango tome una decisión. A lo cual, elfil se va de 2, y miren este plan que hace Firusa. Interesantísimo. Esto es el ajedrez millenio. El ajedrez ya casi alienígena, el plan que usa este jovencísimo jugador, que apenas tiene 17 años, y ronda los mil setecientos cincuenta de el alfil. Entonces, Pentalha le juega. Medir a Sivo, él se va a G6, pero tiene la idea de esconder el alfil F7. Pero miren qué interesante. Antes era impensable jugar de esta manera, porque el ajedrez teórico estaba estructurado de otra manera, y entonces, conseguir posiciones como estas, era casi una cosa imposible antes, ¿no? Pero hoy en día, es una cuestión normal, y más que estamos hablando de la élite mundial, de la carrera, que es 100 mil setecientos cincuenta. Y entonces, la partida continúa de esta manera, y miren cómo este muchacho hace este plan de H5, sin ningún tipo de miedo, ya que el rey, de cualquier manera, si la blanca captura en H5, porque capturaría con alfil, el caballo se iría a D2, se cambian los alfil, vuelve F7, y el rey permanecería en esa posición, todavía con una estructura de peones retrasada, pero es muy movible y muy sólido. A lo cual, Pentalha avanza con el peón AG5, y miren qué jugada más interesante, qué plan más interesante le hace este. Es como es el ajedrez milenial, nuevo ajedrez, caballo G6, un signo de admiración. Entonces, cuando captura, avanza a H4, recaptura a Pentalha en AG7, y bueno, captura. Entonces, fíjense qué pasa. Este es jovencísimo jugador que son los rayos del cálculo, porque yo diría el cálculo, porque llegar a esta posición así, donde hay un dinamismo antes de la jugada 12-13, es algo increíble, ¿no? Entonces, tiene que jugar alfil, E5, cambia, con el caballo G6, y cambia, y entonces, cuando toma el peón D5, Firruya se queda con la parraja de alfiles, y vamos a ver entonces, cómo este gran jugador se mueve la parraja de alfiles, y consigue entonces, los objetivos que él se planteó en la partida. Entonces, le hace 8, y aquí le cambia, le pone la simplificación para que el caballo le dé 4, que es una pieza muy poderosa, es la pieza muy poderosa que hay en el momento, el tablero de las blancas, se la cambia en C6. A lo cual, cuando se la cambia, entonces, aquí se solidifica la posición, aún no se ha enrocado en la jugada veintitanto, y fíjense que parece que no se va a enrocar la partida, la partida continúa, y hace este avance con un signo de migración. Signo de migración para buscar como tener la casilla h4, que ahora lo empieza. Entonces, el rey se trae, y hace esta jugada obligando a pentala a jugar torres en 3. Sigue organizándose, pero todavía el rey no se ha enrocado, y no se enrocaba el rey f8. Ni el mago de rey en su mejor tiempo jugaba de esta manera, tan espléndida. Entonces, aquí, bueno, ya abre la posición, conserva la posición, pentala no quiere, y opta con la simplificación de la dama, y entonces, aquí en el momento, se simplifican los peones en el momento. La estructura de peones, el bando de las blancas, es sólido, pero vemos que la actividad de los alfiles puede ser muy interesante. Entonces, aquí dobla la torre para presionar el alfil de h3, y captura en h2 con la torre, lo cual saca la torre del peligro, y venta la aguja de buscar aire al rey, y limitar la parada de alfiles, a lo cual, Firuja va a c6 para buscar cómo invadir la columna c, ya que la blanca tiene el dominio de la columna e. Entonces, la partida avanza, y vemos que lo fuerza a ver si tiene alguna simplificación de la torre, a lo cual, Firuja se queda con la pareja de torre, para capitalizar, entonces, con la combinación de los dos alfiles. Entonces, vemos que avanza entonces esta jugada, aún sin admiración, devolviendo el peón doblado, y activando el alfil de casillas negras. A lo cual, captura, y vemos que da un hack interesante, se tiene que ir a f2, y aquí, bueno, ya toma la iniciativa, el arma de Troirani, a lo cual, ya cuando invade torre, va con la torre, a v2, ya con el alfil negro, esta combinación de torre y alfil, va a ser letal. A lo cual, le pone la simplificación, y aquí, bueno, se organiza con la torre, para seguir presionando la columna b. A lo cual, Pentalas intenta todavía jugar sólidamente con el caballo, y fíjense este detalle técnico, qué bonito. Aquí ya lo volví a cambiar la torre, cuando cambia la torre, el rey se queda sin mucho aire, ya que el ataque de la diagonal, y la vertical y horizontal de la torre, va a ser decisivo. Y entonces, mira cómo viene con el rey ahora, el rey viene como una dama, a capturar el peón de f5, pero todavía no quiere capturarlo, quiere traccionar a Pentalas, para que el rey no salga, f4. Al igual se va, y sigue atacando, la posición del caballo. Intenta de este modo, Pentalas, que Fyrrusha, cambia el caballo, y el capturar el delfil, a lo cual, le ataca la torre, y entonces, vemos que, ahora, tiene que defender el caballo. Entonces, cuando defiende el caballo, ahora sí captura el peón, y lo tiene en una red que no se puede mover. O sea, prácticamente todas las jugadas son forzadas. Esta jugada del caballo, B7 es forzada, y cuando ve el hacke, bueno, ya se tiene que ir f2, porque tiene re de mate, pues si es rey de 3, alfil por h2, alfil b1 mate. Entonces, si tiene que ir f2, le da a hacke, tiene que volver a e2, y mira la jugada, qué bonita que le hace a un rey, para atrazarle el rey blanco. Increíblemente, esta jugada es una letra de ironía. A lo cual, él intenta salir del caballo, que está muy alejado de la defensa, y todavía, con esta jugada, intenta ya ponerlo en red de mate. A lo cual, el rey se tiene que ir a f1, y cuando le da hacke, una etapa única, con un alfil de uno, y ya, con esta jugada, en vez de 3, la partida se decide, porque el alfil se pierde. Nada, quisimos traer esta partida de actualidad, el gran Ren Firuja, que es la nueva sensación de la jera internacional. Yo, me molesto, a veces, con ver las partidas de él. Antes veía la partida de Caparro, de Ivanchuk, de estos dos genios, pero ahora quiero ver las partidas de Firuja, a ver cómo él juega ese ajedrez brillante e interesante que él juega. Bueno, gracias a todos, suscríbanse al canal, denle like, compártanlo, y pronto estaremos con otro tema de actualidad. Muchas gracias, quédense en casa.